El alcalde de Utrera ha anunciado al presidente de la Diputación Provincial de Sevilla su intención de que la pedanía utrerana de Trajano pueda constituirse como entidad local autónoma. El primer edil ha anunciado sus intenciones en el transcurso del encuentro que mantuvieron ambos en la sede de la Diputación para abordar asuntos importantes para el municipio. Jiménez ha explicado que no se trata de que Trajano se segregue de Utrera, puesto que una vez convertido en ELA, el municipio puede mantener de manera indefinida esta situación, que le reportará muchos más beneficios que es de lo que se trata. En este sentido, el alcalde trasladó al presidente de la Diputación que su intención es que Trajano se beneficie de las ventajas que tienen otros municipios pequeños, que pueden, por ejemplo, recibir subvenciones directas de la Diputación que ellos mismos gestionarían, algo que actualmente no es posible porque solo se contempla Utrera como una unidad. Otra de las ventajas de constituirse en ELA es que en las elecciones municipales los habitantes podrán elegir a su alcalde pedáneo, aunque el término correcto es el de presidente, que será quien dirigirá la Junta Vecinal y decidirá de manera directa sobre los servicios que presta la ELA. La declaración de Trajano como entidad local autónoma tampoco afecta el número de habitantes que tenga el municipio matriz, en este caso Utrera, puesto que siguen formando parte del padrón de habitantes. Tampoco implicaría que Trajano dejase de percibir fondos desde el propio ayuntamiento utrerano, porque seguirían teniendo participación del presupuesto municipal de Utrera, pero sumarían además las ayudas específicas que percibieran de otros organismos y entidades. El municipio de Utrera cuenta con tres pedanías, Guadalema, Trajano y Pinzón, siendo Trajano la de mayor población posee, en torno a 830 vecinos, a una distancia de 19 kilómetros del centro de Utrera. Todo este proceso no se contempla como algo a corto plazo, porque se trata de un recorrido administrativo extenso, aunque precisamente por eso no se quiere demorar mucho el estudio previo de la situación para poder comenzar a dar los primeros pasos.